Bueno a todos chavales que tal estáis, espero que estéis de puta madre y bienvenidos a Hexagon Este juego el cual hice una miniserie en verano en la que llegamos al último nivel, nivel 6 de Hexagono Y dado que el Super Hexagon está pronto para salir en el PC ya que salió solo para iPhone y iPad Pues vamos a disfrutar un poquito de Hexagon para que recordéis como es y para que veáis que os espera con Super Hexagon Así que sin más dilación, vamos a ver Vamos, a ver si batemos un mini record Primera cagada macho, vamos a ver si llegamos al nivel 6 por lo menos, vale, vengamos Vale, así no, así no, no ¡Ahhh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Pentagón! ¡No, mierda! Me he quedado uno ¡No! ¡Pentagón no es Hexagón! ¡Ah! ¡La he cagado parda! Vamos Quiero el Hexagón Un minuto, hay que aguantar Vamos Es más cómodo con las teclas que con el iPad Sinceramente Yo me manejo mejor Quiero decir, me manejo mejor con las... Aquí con el teclado y con los dedos ¡Me cago en el faaaaaaack! ¡Aaah! Mierda, 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 mierda Joder, es que tengo que aguantar un minutaco Hay gente que ha aguantado Más de 100 segundos ¡Aaah! ¡No me dio tiempo! Vamos No le he dado Por favor, no le he dado No, llevo una mierda Hostio, joder Pero si es que es imposible Joder, me cago en la hostia 20 segundos Pero que dices No puede ser No, te puedo creer No, es mentira Joder ¿Y qué hago? Me cago Pues voy a flipar con el Super Hexagon, macho Espero que os estéis haciendo una idea A los que no conocéis este juego De cómo va, eh Pues imaginaos el Super Hexagon Joder, tío Me cago Venga, un par de intentos más Y ya está Joder, si es que me estoy yendo Joder, me estoy yendo Tío, me estoy yendo Bueno, chavos El último intento Y ya sabéis que en la lista de reproducción Que tenéis en la descripción Tenéis todos los vídeos de Hexagon En el que llego en el último nivel ¿Vale? Súper épico El último nivel de Hexagon ¡Noooo! ¡Me va de puta madre, tío! Bueno, chavales, esto ha sido todo Espero que os haya gustado Hexagon, ya sabéis Ponerme en los comentarios si esperáis Super Hexagon para ver cómo sufro más Y bueno, un saludito y hasta la próxima ¡Chao!